Ok, regresamos acá a tu programa de medicina naturista al estilo doctor Antonio Chávez. Tenemos un mensaje de texto con terminación 3365. Dice, doctor, mi mamá tiene mucha tos, como si le hirviera, se escucha como si le hirviera la garganta o el pecho. ¿Le puedo dar el extracto de índigo, el de mirra y el propóleo? Le he dado, dice, pero le sigue hirviendo el pecho, ¿qué remedio le hago o tose? Y no puede cruzar la plena, Susi. Sí, pero dice que no le, todavía le falta, pero le falta, persiste. El extracto de cuatecomate y el extracto de saúco que están de venta con nosotros. Oye, le está faltando ese, ¿no? El extracto de índigo. No, no, el extracto de cuatecomate y el de saúco que tenemos ahorita, Susi. Susi va a hablar de eso, ¿verdad, Susi? ¿Sabes qué pasa con esto? Y primero vamos a hablar, este, porque, bueno, tenemos el extracto de saúco. El extracto de saúco tiene mucho para todas, en general, ahora es que respiratoria. Entonces, es buenísimo. Les quita la tos la plena. El extracto de cuatecomate igual sirve para lo mismo. Y bueno, ya lo tenemos aquí, la van a poder conseguir a partir de mañana. A partir de mañana. Bueno, ahorita no lo tenemos todavía. Está ya los extractos, pero no hay en producción porque... Bueno, entonces, mira, entonces le vamos a recomendar a la señora que la lleve a la consulta. Recuerde que usted se la dio bajo, no bajo prescripción médica. Entonces, tenemos que consultarla, verla, que es lo que tiene, además, que es una persona adulta. Y no, hay que cuidarlo muchísimo a los mayores de 60 años, porque les pueden terminar de tener una bronconeumonía, una neumonía. Por estos cambios climáticos tan horrendos. Mejor lleva la consulta, te doy mi dirección. Vas a llegar a la Capu, caminas rumbo a la Fayuca. Luego llegas a Plaza Los Gallos. Y ahí, entre Plaza Los Gallos y Farmacia del Ahorro, nos encuentras Instituto Naturista, doctor Antonio Chávez. Vas a ver mi fotografía, mi imagen. Mi teléfono, 248-8893. Y en Cholula tenemos el extracto de zarzaparrilla. ¿En cuánto, comadre? En 100 pesos, tú compras uno y yo te doy otro. Te regalo. Te regalo, así, así de simple, así de fácil. Se llama extracto Glauca o de zarzaparrilla. Glauca o zarzaparrilla. ¿Ok? Que vengan con nosotros acá en Cholula, 7 Norte, número 7. 7 Norte, número 7, en el centro de Cholula, a media calle del Cerezo. Un extracto te cuesta 100 pesos, pero en la compra de uno te regalamos otro. Al igual que las tabletas, las tabletas que tomen mucho las tabletas de zinc, zinc para la tos, cuando tengan tos en la noche fuerte, 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 con flema, tipo bronquitis, tipo asma. Miren, una tableta de zinc les funciona muy bien con la cena para que no tengan tantos accesos de tos por la noche. Igual las tabletas de zinc, dos frascos por 100 pesos. El costo de un frasco normalmente es de 100 pesos, pero hoy te vamos a estar dando dos frascos por 100 pesos. Susi, ¿algo más de la zarzaparrilla? Mira, vamos a hablar de la zarzaparrilla, la zarzaparrilla tiene una capacidad depurativa, es una planta diurética, ahora sí que ayuda a aumentar la diuresis o la producción de orina. Hace cuenta que esto le va a ayudar muchísimo a la gente que tiene también retención, como los que tienen problemas de deficiencia renal, en los cuadros de obesidad, en la cuadra de celulitis ayuda bastante. Sí, la retención por esto, la genacitis también, en los programas de hipertensión, regular la adhesión arterial. Bueno, todo esto les va a, para todo eso les sirve la zarzaparrilla, además la zarzaparrilla tiene efecto para reducir el colesterol, como les decíamos, impide la absorción del mismo. Y bueno, ustedes lo único que tienen que hacer es tomar 30 gotitas del extracto que les salía con algún otro extracto que nosotros utilicemos para, de acuerdo, si tienes problemas de retención de líquidos, toma el extracto de glauca con el vitis y ayuda a eliminar más rápidamente el líquido. Si tienes celulitis, toma el extracto de vitis, el extracto de glauca y bueno, te va a ayudar muchísimo en ese tipo de problemas, junto con el de libra, si quieres ser para la obesidad. Lógico, todo esto es, si es para la obesidad, no habrá que irán tomando los extractos y sigan comiendo lo mismo porque no les va a servir, ¿no? Otra de las cosas, fíjate que te ayuda mucho cuando hay fiebre, también ayuda, es diapolética, cuando existen cuadros de febrícula, te ayuda a bajar la fiebre, empiezas a sonar, sonar, sonar y bajas todo, todo, todo eso. La enfermedad es reumático, ayuda a la eliminación de líquidos, reduce los niveles de ácido úrico también y bueno, pues esto va a evitar que exista dolor en la sangre. Dolor de gota, sirve también para el acné, barros y espinillas. Si tu hija o tu hijo tienen barros y espinillas, acné, mira, dales 30 gotas de extracto de salsa parrilla en un vaso con agua simple en la mañana, en la tarde y en la noche. Recuerda, tienen que tener mi fotografía y en la etiqueta dice Doctor Antonio Chávez. De ventas solo en mis tiendas naturistas, en Cholula, 7 Norte, número 7, 7 Norte, número 7, a media calle del Cerezo. Y pues ven a consulta de 10 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a sábado. Los domingos no abrimos. Así que aquí estamos en Cholula de las Pirámides y acá en Puebla, llegas a la Capu, caminas rumbo a la Fayuca y al llegar a Plaza Los Gallos. Entre Plaza Los Gallos y Farmacias del Ahorro, ahí entra y vas a ver, ahí nos encuentras, ahí pregunta por nosotros. El horario de lunes a sábado de 11 de la mañana a 5 y media de la tarde y los domingos de 10 de la mañana a 2.30 de la tarde. Nuestro teléfono, 2-48-88-93 y puedes mandarme un WhatsApp, un mensaje al WhatsApp al 044-22-2547-2289. Bueno, pues esto era Santa Padilla, Poblos. Yo nada más, por último, también la tenemos en la presentación de 7. Ah, también la tenemos en la presentación de tabletas, en tabletas sirve lo mismo, ahora te voy a decir una cosa. En tabletas, cuando tienen los cuadros, a nivel local, eczema, acné o dermatitis, agarra las tabletas, porque no, no, no van a conseguir un montón de necesidad de zapadilla. Las tabletas las apresan y las ponen sobre la lesión y eso les ayuda rápido a cicatrizar. Y si toman en esa parte de las zapadillas, pues mucho mejor. Pues mucho que mejor. Ahora, en las lesiones psoriasicas funciona también bastante la salsa. Claro. Se ve como depurativo y entonces lo van a tomar en gotas. Psorias, psorias. Ajá. Ya la gente sabe qué es la psoriasis, la piel se descama, se pone roja, roja sangra, con el menor momento sangra. Puede ser generalizado, a veces en los codos, en la otra inflexión. También cuando la mujer tiene flujo verde, amarillento, funciona muy bien porque es depurativo de la sangre. Se llama extracto de salsa parrilla. Costo 100 pesos acá en Puebla. La dirección, Boulevard Norte. Y ahí donde está Plaza Los Gallos, donde hayan farmacias del ahorro. Mi teléfono, 248-8893. Segunda dirección, caminas ahí sobre el mismo Boulevard Norte, rumbo a Plaza San Pedro. Y pasando la 36 poniente, no se encuentras. Aquí en Puebla de Zaragoza, México, teléfono 462-1798. Síguenos en Facebook, síguenos en Facebook, porque ahí hicimos una publicación de un fruto, fue un fruto que es familia del arándano, que se llama... Chagalapoli. No es Chigalapoli. Es Chagalapoli. Es una variedad de arándanos. Es de la variedad de las frutillas y peces, de la arándano, de la fresa, de la rangoza. Es de esa familia, no lo que se llama. Y bueno, en verdad tiene... Miltilius. La familia de la Miltilius. Tiene otras propiedades, sirve para los riñones. La gran cantidad de antioxidantes que tiene, la es rica en lo que es pinogenol. 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 Y el bravonoides contiene. Y bueno, se utiliza mucho para la infección de vías urinarias. Claro. Sí, para la vista. Y es lo más rico. Es afrodisiaco. Y bueno, algunos le dan... Es afrodisiaco. Funciones afrodisiacas. No, lo que sí es cierto que ya lo vamos a tener en forma de extracto. Ya hay, ya es la temporada. Ya no tarda, ¿verdad? Ya no tarda, ¿sí? Para tenerlo. Otra de las cosas que... A ver, mira, tengo un mensaje de texto. Terminación 802, el celular. Buenos días, doctora Susi. Qué milagro que se aparece usted por acá. Una pregunta. ¿Qué me puedo tomar para el dolor de regla? Me duele mucho. Soy de Santana, Xiaotempan. Y si tomen las tabletas OVA, le va a ayudar bastante. ¿Tabletas OVA? Las tabletas OVA. ¿Le va a ayudar? ¿Le quitan el dolor de menstruación? El dolor de menstruación. Sí, así que, bueno, puede tomarse dos tabletitas. Ya va a vivir bien. Eso les ayuda muy bien. Incluso hasta le controla si hay sangrados o todos los excesivos. Les ayuda bastante. Dos tabletas OVA. Tómense las dos de la mañana, dos de la noche. No sé, cinco días. Para ayudarle a tratar de la dismenuidad. En Santana, Xiaotempan, no tenemos consultorio en Tlaxcala. Tendrá que venir aquí a Puebla. Tendrá que venir aquí a Puebla. Tendrá que venir aquí a Puebla. Ahora, para que se le quiten los dolores de la menstruación, debe de tomar Omega 3. Exactamente. Sí, como tratamiento. Como tratamiento. Omega 3. Tómate una pelita todos los días, todos los días. Y la vitamina E, todo después de la comida de mediodía. Y vas a ver que vamos a tener excelentes resultados contigo. Se te van a quitar las molestias, se te van a quitar los dolores. Esto, el extracto de zarzaparrilla también sirve. Ahí, ahí el extracto de zarzaparrilla, 30 gotitas de la salida. O las tabletas Z o tabletas de zarzaparrilla que las tenemos. Te puedes tomar igual una mañana o una noche como tratamiento, ¿no? Y se le quitan los dolores. Adiós, dolores. Adiós, dolores con esto. Bueno, pues, hablábamos mucho de la zarzaparrilla. Tiene muchísimas funciones. De veras, es increíble para qué ha servido. Sirve, como dijiste, en su tiempo que se utilizó para formular la transmisión sexual, es porque tiene una acción antiracteriana muy importante. Entonces, se erradicaba ese tipo de infecciones, ¿no? Incluso dicen que sirve también como el chagafón para aumentar la libido, ¿sí? Para aumentar la libido. Así que tú lo puedes comprar con nosotros. Nosotros lo tenemos aquí en Puebla, junto a donde está Plaza de los Gallos, junto a Plaza de los Gallos, está la placita. En esa placita, tú puedes encontrarnos. Recuerda que vamos a estar ahí. Y desde el lunes a sábado, de 10 de la mañana, de 11 de la mañana a 15 de la tarde, el horario corrido. Y los domingos, de 10 a 3. Búscanos ahí. Estamos todos los días, todos los días. Y el teléfono es el 248-8893. El otro teléfono, 462-1798. O el celular del doctor, 2225-4722-89. También nuestra dirección en Cholula es 7... 7 Norte 7, 7 Norte 7, ahí a media calle del Cerezo. Recuerda que estamos en el siguiente horario, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a sábado. No me gusta evitar que los doctores te estarán esperando, te estarán atendiendo allá en la 7 Norte 7. Vamos a un pequeño corte y regresamos con más del programa Medicina Naturista al estilo doctor Antonio.